Saludar a Jimena Se lo vamos a mandar a Jimena este video ¿Cómo te sientes? ¿Cómo pasaste la noche? Bien, lo pasé muy bien ¡Gracias! ¡Pero sáquelo de aquí! ¡Oh, no! Mi arena estaba de bote en bote La gente loca de la emoción En el rindo echaban los caminos ¿Ya? ¿Terminaron? ¿O todavía no? ¿Eh? ¡Gracias!